Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Saludos amigos de Somos de Quisqueya. Por considerarlo de interés para la agenda cultural de los dominicanos en Nueva York, vamos a presentarles un resumen de la parada dominicana del Bronx. Estamos en Grand Concord y esperemos que todos disfruten de este espectáculo donde se resalta la dominicanidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes, señoras. Hoy nos encontramos en lo que es el desfile del Grand Bronx aquí en la Parada Dominicana y me encuentro aquí junto a Adriano Espailla. ¿Cómo se siente usted en esta tarde? Muy bien, muy bien, disfrutando aquí de este gran desfile del Bronx. ¿Esperó algunas expectativas sobre este desfile o se siente conforme con todo lo que está pasando? Me siento muy conforme, se hizo con cautela, organizado, siguiendo los protocolos. Como tú ves, tú tienes una mascarilla y yo también. Y así que todavía estamos en peligro y por tal razón se limitó, pero se hizo muy bien. ¿Y cómo se siente a pesar de todo lo que está sucediendo con lo que es la pandemia? Un mensaje al igual para todos los dominicanos, en especial en República Dominicana, los padres que están hoy celebrando su... Bueno, naturalmente, feliz Día del Padre Dominicano a todos los de allá y los de aquí. Mi mensaje es que se vacunen, que todavía tomen las precauciones dictadas por la comunidad médica y científica para así asegurar que todos quedemos con vida. Bueno, pues queremos que aproveche y nos dé un saludo a unicaradio.net y unicatv.net. Un saludo a todos los oyentes de la radio. Que Dios les bendiga y que viva la República Dominicana. Gracias. Muchísimas gracias. 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 brindar tu ayuda. Brindar tu ayuda de manera desinteresada. Tender la mano las veces que sea necesario sin esperar nada a cambio. Defendiendo la igualdad y el derecho a que todos tengan las mismas oportunidades. Es un acto de ayuda mutua. Trabajando juntos por un mismo fin. Porque ningún problema es tan grande cuando compartes la carga. Es darte cuenta que ayudando a otros también estás ayudándote a ti mismo. Los venezolanos hoy decimos gracias Dominicana por darnos toda tu solidaridad. Espere muy pronto. Segunda edición. Los Premios Primavera 2021. No te lo puedes perder. Tú tienes que estar ahí. Para su publicidad no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana. Estados Unidos y Europa. A los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Amigos de Somos de Quisqueya nos encontramos en uno de los más grandes eventos dominicanos y de la comunidad en general que se han celebrado en este fin de semana. El Dominican Taste. Y para darle lo que ha sido el resultado y el resumen de todo lo que pudimos ver este fin de semana aquí en el corazón de Bronx. Tenemos a Elida Almonte. Una mujer bajadora, luchadora de la comunidad. Y déjame decirte que tenemos que públicamente felicitarte por el éxito de esta gran feria. ¿Cómo te sientes tú? Pues me siento súper agradecida, emocionada, de verdad. Me siento bendecida con el gran respaldo que ha recibido el Dominican Taste de nuestra comunidad sobre todo. De nuestros patrocinadores, AIB, el Grupo Catcana, el Consulado Dominicano, Pro Dominicana, el Ministerio de Agricultura, la Alcaldía de Aigüey y todos esos grandes empresarios que hoy han estado aquí exhibiendo por dos días lo que son los productos dominicanos, la gastronomía nacional, de los chefs que nos han deleitado con esa ricura que nos han preparado para toda la comunidad. Es decir, de verdad que estoy súper emocionada y sé que este es el comienzo de muchos dominicantéis que vendrán adelante porque hoy comienza lo que es la ruta dominicantéis aquí en Nueva York. Dedicado a Aigüey en esta ocasión, ¿cómo estuvo la participación de los higüeyanos? Definitivamente teníamos aquí a Aigüey completo, el alcalde Cholitín, también teníamos el director municipal, el señor Ramón Manolito, ¿verdad? Manolito, teníamos la participación del dueño de Downtown Resident, también el representante de Cap Cana, así también tuvimos aquí una gran delegación de la Cámara de Comercio, la Alta Gracia representada por don José Raúl Chevalier. En verdad la comunidad higüeyana nos visitó de todas partes de la circunscripción, teníamos gente que vinieron de Atlanta, desde Miami, de Washington, de Rhode Island. Nosotros súper agradecidos con la comunidad higüeyana por todo ese talento y sobre todo por su participación y por hacer de este dominicantéis un espacio donde la provincia de la Alta Gracia se ha internacionalizado y nosotros desde aquí le brindamos todo nuestro apoyo. Bueno, digamos que esto ha sido una feria sin desperdicio porque todavía la gente incluso está disfrutando no solamente de los tastes, sino de la música, de la animación, una exhortación final para aquellos, bueno, vamos a decir, quizás oficiales electos y empresarios que no se animaron esta primera ocasión, quizás por la pandemia, para otras próximas ferias como esta. Bueno, nosotros estamos abiertos a que todos los empresarios, la comunidad en general, los chefs, los restaurantes, los dueños de negocios y toda la diversidad empresarial, pues se una a lo que es la promoción de los productos dominicanos, lo que es la gastronomía nacional. Porque si nosotros no instalamos esta marca país que tanto deseamos, nadie lo va a hacer. Somos nosotros el Estado, somos nosotros la máxima representación de la dominicanidad en el exterior, vamos a apoyar lo nuestro. Excelente, Élida, una mujer definitivamente de muchos éxitos. A ustedes, amigos, continúen con más del contenido que tenemos en el día de hoy. Para todos ustedes, en Somos de Quisqueya. Somos de Quisqueya. En nuestro segmento Salud y Vida, hoy vamos a hablar de un poco de nutrición, porque cuando nosotros viajamos, cambiamos de cultura, o estamos en eventos como el Dominican Taste, donde probamos los diferentes sabores, a veces diferentes culturas, tenemos que estar muy pendientes a nuestra alimentación. Para hablar de nutrición y salud, tenemos dos destacados doctores y naturópata de esta comunidad con quien vamos a conversar sobre la importancia de la nutrición para preservar la vida, ¿verdad? Que sea larga. Bienvenido a Somos de Quisqueya. Gracias, gracias por la invitación, por la ocasión de estar aquí conversando. Realmente, dondequiera que estemos, podemos conservar el buen comer. La comida es sumamente importante para mantener la salud y, por tanto, darnos mayor calidad de vida y vivir más tiempo. Dondequiera que estemos, podemos tener un concepto claro de lo que debemos comer y lo que no debemos. ¿Qué cosas debemos comer? Lo que fortalece nuestro sistema inmune y fortalece nuestro cuerpo. Los alimentos son la única fuente de energía que tenemos. A través de ellos, nuestro cuerpo funciona adecuadamente. Entonces, debemos darle alimentos que lo ayuden y no que lo vayan a afectar. Por ejemplo, sabemos que el cuerpo necesita grasas, necesita proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y, sobre todo, agua. Agua es el componente número uno del cuerpo. Alrededor del 60% de la constitución del cuerpo es agua. El otro componente más importante es la proteína, que es el segundo. Entonces, debemos comer esos nutrientes. Ahora, con inteligencia. Por ejemplo, si vamos a usar grasas, que son sumamente importantes para la belleza de la piel, proteger los órganos, entre otras cosas, debemos usar aceite de oliva, debemos usar aceite de canola y podemos usar el aceite de maní, de maíz, perdón. Entonces, las proteínas, usar proteínas, no animal, porque la proteína animal tiene muchas grasas saturadas que nos hacen daño. Entonces, pollo, pescado, cosas así, eso nos ayuda mucho. Es importante las frutas y los vegetales. Mientras más verdes y grandes son las hojas de los vegetales, más nutritivas, más saludables. Las frutas, mientras más variedad de frutas, más colores hay en el plato, mejor. Entonces, hay una parte muy importante, que son los productos integrales, como el marrón, como los cereales integrales, que son sumamente importantes, esos granos, y las legumbres. Muy poca gente usa con frecuencia las alvejas, sin embargo, las alvejas son un producto extraordinariamente nutritivo y que nos ayuda a prevenir enfermedades. Tanto del colon como del corazón, ayuda a la presión y todo. Es un producto muy importante consumirlo, o sea, eso junto con un programa de ejercicios regulares, es la base de una buena salud. Se ha demostrado en estudios realizados en este país, que las personas que comen una dieta saludable, incluyendo todo esto que yo le mencioné aquí, que mantienen un peso ideal, un peso estable o saludable, que no fuman, que no toman mucho alcohol, que hacen ejercicio, viven 10 años más que los que no lo hacen. Y no solo es que viven más, sino que tienen mejor calidad de vida también, porque viven sanos. Y yo voy a conversar, ¿sabes qué? También como mujer y tenemos un especialista, también naturópata, ¿no? Como mujeres siempre estamos, que los productos de la cara, que el pelo, que si el maquillaje, sin embargo, se habla mucho de la importancia de la salud por dentro. ¿Cuáles son los tips de salud y belleza que usted puede dar a nivel de alimentación y nutrición? Bueno, en el mismo orden del que el doctor estaba hablando, yo tengo para decir que la nutrición es entera en todas las culturas. En la cultura dominicana, nosotros podemos ver que tenemos de todos los componentes necesarios para mantenernos saludables. Lo que yo encuentro que es de importancia es las cantidades en las que debemos comerlo. Todo lo que sea natural es bueno para la salud y la belleza, porque la belleza viene desde adentro. Y si podemos mantener una nutrición adecuada, podemos entonces mostrarla en nuestro físico, siendo bellos. Excelente, muchísimas gracias. Esperemos que todos los amigos televidentes sigan estos sanos consejos para que nosotros, no solamente los hombres, también las mujeres, nos mantenemos más jóvenes y radiantes, ¿no? Muchísimas gracias. Ustedes continúen con más del contenido de Somos de Quisqueya. Muchísimas gracias Jenny y a Somos de Quisqueya. De una vez nosotros nos vamos a ir a lo que aconteció en la Plaza del Pueblo, donde un grupo de cubanos estaban manifestándose. Ustedes saben la situación que está viviendo nuestra hermana Isla Cuba, quien está iniciando a rebelarse de ese régimen. Ahora mismo nosotros nos vamos para allá y le traemos un reportaje de lo que aconteció en ese lugar. Buenas tardes, me llamo Dismari Hernández, soy cubana. Y nada, quería decir que hoy lo que está pasando aquí es lo que está pasando en el mundo entero, para que todos los cubanos seamos libres, tengamos libertad de expresión, haiga libertad, haiga prosperidad, que hay mucha miseria en mi país. Y en estos momentos hay muchas personas que están siendo, ¿cómo se dice ahí, Dios mío? Y justamente están siendo apresadas, con represión, solo por pedir libertad. Porque el país de Cuba pide libertad, no pide remesa, no pide medicina, no pide comida, pide libertad, porque se cansó de 62 años de dictadura. En Cuba lo que hay es una dictadura. No, hoy en estos momentos se encuentran cubanos de varias partes de Italia. Porque hoy en mi país se conmemora el 26 de julio cosas que ellos inventaron para reprimirnos. Y decidimos hacer esta manifestación hoy para enseñarles a ellos y verles al mundo que nosotros queremos libertad, no queremos más comunismo, no queremos más socialismo. Queremos libertad, queremos que se acabe la dictadura y que ellos se vayan del poder. Porque eso no es un gobierno, un gobierno que maltrata a su pueblo, no es un gobierno. Son unos narcos asesinos. ¡Nibertad! ¡Nibertad! No, no, ya varias veces, ya hemos hecho muchas manifestaciones. En estos momentos se encuentran también muchos cubanos en la Casa Blanca pidiendo a Biden que intervergan militarmente porque solo así podemos ser libres. ¡Ok! ¡Ok! ¡De nada! ¡Viene el gran candidato! ¡Ven la dictadura Castro! ¡Ven el 26 de julio! ¡Ven poder continuar a manifestar y soportar a todo nuestro pueblo al interno y al éxito! De esta manera nos despedimos por hoy, regresamos a los estudios de Somo de Quisqueya con Jenny Gómez y un beso grande desde la ciudad de Roma, Crisely Martínez se despide de esta oportunidad, bye bye. La gastronomía en la República Dominicana sigue en auge y algunos expertos entienden que la misma debe ser ya promocionada como un atractivo turístico, muchos países sobre todo de Europa y algunos de Suramérica han visto que la gastronomía atrae millones de turistas a sus respectivas naciones, en el caso de la República Dominicana la misma no se promociona como una nación de grandes atractivos gastronómicos. Expertos en el arte culinario entienden que el país posee interesantes e históricos platos que pueden llamar la atención al turista. Para las chefs, Esperanza Ligó y Ana Lebrón, pocos dominicanos amantes de la gastronomía saben que los platos típicos que consumimos es un reflejo de la influencia española, taína y africana. La provincia dominicana es una comida agradable, variada, muy apetitosa, cualquier cosa que tú hagas con algo dominicano te queda lindísimo, entonces vamos a aprovechar eso porque la República Dominicana lo tiene todo, pero nos falta la comida realmente darle ese énfasis que necesitan. Los platos dominicanos que como atractivo turístico yo daría serían, realmente ya casi todo el mundo conoce nuestro sancocho, pero al mismo tiempo tenemos, nuestro país está dividido, está dividido en regiones. Entonces, dependiendo de la región donde uno vaya hay muchísimos platos emblemáticos que sean platos que son de no perderse. Por ejemplo, a mí yo no me perdería un chinchén con chivo, como tampoco me perdería un pescado guisado con coco, con coco y camarones que es como de la zona de Samaná. Realmente, entre esos, ah, ni tú me perdería tampoco el autoctone. Realmente, yo diría que está como para todo paladar. Aunque el Ministerio de Turismo está haciendo grandes esfuerzos en dar a conocer no solo los atractivos turísticos, sino gastronómicos, se requiere de mayor promoción para que el visitante extranjero sepa que tenemos más que historia, cultura, sol y playas. El sancocho, los guisos, la famosa bandera, arroz, habichuela y carne y el mangú son parte de los platos que más se conocen del país. Raimundo Morales, experto en el tema, entiende que la República Dominicana tiene mucho que sacarle a la gastronomía para colocarla dentro de las ofertas turísticas del país. Bueno, definitivamente tenemos una arma secreta con la gastronomía. ¿Por qué? Porque nuestro país, nuestra cultura, en este país se come bien. Nosotros en nuestras casas comemos bien, cocinamos. Y yo creo que para convertir la gastronomía nuestra en una, vamos a decir, en una marca, o en una marca del país, o en un elemento que forme una parte importante de la oferta turística, es fácil. ¿Por qué? Porque al tener a tanta gente que de manera natural, de manera orgánica, para usar un término que se usa mucho en este tiempo, pues sabe de su cocina y la puede presentar muy bien ante los turistas que nos visitan. Pues, una vez logremos masificar ese proceso y que sea una parte importante de la oferta turística, el proceso de que más gente quiera venir a nuestro país y que más gente regrese a nuestro país, se va a hacer mucho más fácil. La mezcla de cultura hace que la comida dominicana tenga el sabor para encantar a cualquier público, sobre todo a los turistas que visitan el país. Luego de conocer y degustar los atractivos gastronómicos que ofrece la República Dominicana, nos despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales, porque para usted, dentro o fuera del país, siempre habrá un recorriendo con Salvador. El sur de la República Dominicana tiene lugares encantadores, llenos de grandes atractivos turísticos. Y hoy, vamos a descubrir uno que podemos considerar que es un diamante en bruto, pero con un gran potencial que puede colocarse dentro de poco como un importante destino turístico del país. Desde ya, los invito a esta entrega especial de este aso de Compostela, en Recorriendo con Salvador TV. Asfa es una de las provincias con más potencial turístico que tiene el sur de la República Dominicana. Ella posee historia, cultura, gastronomía y excelentes playas. La misma está ubicada a menos de dos horas de Santo Domingo, pero muchos la ven como la entrada y salida a diferentes provincias del sur. Pero otros, como yo, se han detenido a ver qué tiene de especial. Si de historia y cultura quieres conocer la República Dominicana, tiene la Villa Española, que hoy se conoce como Asua de Compostela, la capital de la provincia de Asua. Este hermoso e interesante lugar fue fundado en el 1504 por Diego Velázquez, quien sería posteriormente el conquistador de Cuba. La provincia no fue constituida como tal sino hasta el 1844, cuando el país alcanzó su independencia y el territorio dominicano, fue dividido en cinco provincias principales. Asua tiene monumentos y parques que son de sumo interés histórico, y si te gusta hacer turismo interno, esta es una de las mejores opciones. A su entrada te encontrarás con un impresionante busto que honra y recuerda con orgullo a Guarocuya Enriquillo, por las hazañas de este héroe aborigen para proteger y defender su raza. Luego de ver dicho monumento, puedes dirigirte a conocer un poco de la Plaza Juan Pablo Duarte, en el Parque Central. En ella verás pasar gente muy simpática y conversadora, que te hablarán de diferentes tópicos históricos de esta provincia. A su frente puedes visitar la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, una edificación de estilo colonial que data del siglo XVI, y aunque se ha visto remozada varias veces, aún conserva la estructura de sus inicios. Estamos aquí en el Parque Central de Azoa, municipio cabecera de la provincia del mismo nombre. A nuestro lado está el campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, protectora del pueblo asuano. Nosotros en este parque tenemos siglos de historia. Esta ciudad, en el lugar que hoy se encuentra, fue fundada luego del año 1751. Tenemos también la gloria de haber sido la ciudad, como ya dije anteriormente, que más contiendas bélicas ha librado en pro de la independencia de la República Dominicana. Y en este lugar, en el año 1912, se llevó a cabo la última confrontación armada de que fue testigo de nuestra provincia, que fue el pleito del 12 entre Luis Felipe Vidal, Zenón Obando y Remigio Sayas. A pocos metros de la Plaza Juan Pablo Duarte, se encuentra el Parque 19 de Marzo, en cuyo interior está el monumento a los héroes de la histórica batalla de esa fecha. Un parque muy bien conservado y un lugar muy comercial y popular, donde se rinde honor a estos grandes hombres que cambiaron la historia de la República Dominicana. Asua tiene, además de atractivos naturales, como son playas, ríos, saltos, aguas termales, cuevas, jeroglíficos e indígenas, o sea, arte rupestre, etc. Asua también tiene una parte histórica que se lleva el mérito, si eso lo es un mérito, de ser uno de los pueblos más antiguos de la República Dominicana. Y es una de las ciudades más antiguas en cuanto a la fecha de fundación del continente americano. Asua se fundó en el año 1804, apenas 12 años luego de la visita de los primeros europeos a este continente. Asimismo llegamos al Convento La Merced, este monumento que en su totalidad fue destruido por un terremoto el 18 de octubre del 1751. Era dirigido por frailes católicos, quienes servían a los necesitados y a los enfermos. También es bueno aclarar que en el mismo se celebraban misas, donde veneraban a la Virgen de las Mercedes, quien fuera la patrona de Asua de Compostela. Nos hace pensar que se hablará mucho turísticamente de este hermoso lugar del país, que se llama Asua. Amigos de Somos de Quisqueya, como invitados de esta semana, tenemos el grato placer de compartir con el Honorable Cónsul de la República Dominicana en Nueva York, Ingeniero Eligio Jaques. Bienvenido a Somos de Quisqueya. ¿Cómo se siente? Muy complacido de estar con usted. Aquí en esta actividad, con un poco de bulla, pero lleno de energía y con mucho optimismo también. La agenda dominicana, digamos que se ha dinamizado, se ha activado después del COVID-19 y vemos la presencia permanente del consulado en cada una de ellas. Vemos el cónsul en la comunidad. ¿Es parte de sus estrategias o una línea oficial? Uno quisiera durar 24 horas de trabajo, porque hay demasiadas cosas que hacer aquí. Demasiadas cosas, entonces las instituciones son muy pequeñas y muy escasas. O sea, donde quiera que hay, la cantidad de dominicanos que hay aquí, por ejemplo, en Nueva York, allá en Santo Domingo, hay una cantidad inmensa de instituciones. Aquí, desdichadamente, hay unas 6, 7 instituciones del Estado, pero algunas de ellas lo que tienen son 3, 4, 5, 6 empleados que no alcanzan para nada para atender la demanda de la población. Entonces, uno quisiera estar en todos los sitios, porque aquí hay unos condados llenos de dominicanos y a cada momento están organizando eventos, a veces culturales, a veces deportivos, a veces sociales. Y uno quisiera estar en cada sitio para darle apoyo, para hacer sentir la presencia del gobierno. A veces se nos escapa, no nos alcanza el tiempo, de verdad. Pero nos sentimos muy complacidos con la aceptación, digamos, de la comunidad, con el respeto y el respaldo que nos ha ofrecido la comunidad para poder desplazarnos y cumplir modestamente con las demandas de atenciones que recibimos cada día. Te quiero decir, hay algunos servicios en el consulado dominicano que la gente no lo ha estado usando, como por ejemplo el de Cielo RD. Y al no usarlo ellos, los compañeros ciudadanos dominicanos, al no usarlo, al no contratarlo, un servicio que apenas se cobran 10, 50 dólares al año. Estamos hablando de algo más de 4 dólares mensuales. Y eso te cubre funeraria, eso te cubre desplazamiento, transporte, entierro, cremación, si fuera necesario. Entonces, a mí me sorprende que servicios como ese no sean abrumados de visitantes buscando ese tipo de servicio. Entonces, al no hacerlo, la gente acude al consulado en búsqueda de ayuda cuando llegue ese momento que no va a llegar a todos. Y yo tengo la satisfacción de que siempre se le puede dar una atención, pero nunca como el que se merece la gente. Por eso yo le invito, por ejemplo, a los amigos dominicanos que vayan al consulado, por ejemplo, donde hay ahora el servicio de renovación de licencia, de conducir, que eso no existía, eso existe ahora. Que vayan al consulado a tocar las puertas de la oficina de la UAS, que ha tomado la determinación de posibilitar que a todo el que dejó una carrera a mitad de camino, que la pueda continuar. Y que vayan a visitar la visita de la aduana allá, que le pueda asesorar para evitar que tengan tantos problemas como el que tienen cuando llegan, por ejemplo, vehículos pasados de edad, como los que llegan a veces a los muellos de la República Dominicana. Bueno, en términos generales, que también acudan a buscar la información correspondiente para cualquier servicio que pudieran querer o necesitar del gobierno dominicano. Hay un gran programa que es de nacionalización de los hijos de los dominicanos, y que se espera incluso una primera juramentación con el presidente de la República. En los próximos días, diremos, porque ya falta un mes o dos, ¿no? ¿Usted puede confirmarnos esa información? Mire, en los últimos meses del gobierno pasado, se promediaban unas nueve nacionalizaciones o adquisición de doble ciudadanía mensual. Nosotros a partir de abril superamos las 200 personas que se juramentan cada mes. Entonces, ya hemos llegado a dos mil dominicanos nuevos en el gobierno de nosotros, en este último gobierno, el de Luis Abinader. Y esa información ha animado al propio presidente decirnos que cuando él viniera acá, le tomaría el juramento a todos los que hayan adquirido la doble nacionalidad dominicana. Entonces, ese es uno de los programas que a mí me tiene muy complacido, porque hay un acopio y una llegada diaria de voluntarios detrás de ese objetivo. Y personalidades como Charitín Goico, por ejemplo. Para citar uno, estuvo también Rubi Pérez y otros artistas buscando la doble nacionalidad para algún familiar. Nosotros nos tienen muy complacido saber que hay gente nacida en la primera potencia económica del mundo, que es Estados Unidos, que pueda interesarse por la nacionalidad de un país tropical, lleno de sol, de fruta, de sabor, de playa, de montaña, que se llama República Dominicana. Eligio, este evento en particular va muy acorde con una de sus expectativas, que es de lograr importar productos dominicanos y que se consuman en la mesa del dominicano, de todos los hispanos, los que les gusta el buen sabor de productos frescos. Estamos hablando de un proceso de acercamiento de importadores de productos para que abarroten los supermercados y bodegas que sabemos que están llenos de emprendedores dominicanos. Sí, tenemos los emprendedores, pero entonces los tenemos vendiendo productos de cualquier otra nación. Es notorio, los mismos consumidores nos reclaman de tomar alguna acción en esa dirección. Yo quiero decir que nosotros, la agricultura dominicana ha evolucionado en los últimos tiempos para tener allá disponible para estos mercados, por ejemplo, banano, por ejemplo, piña, por ejemplo, mango, aguacate, vegetales de invernadero, vegetales orientales y una serie de productos agroindustriales como cazabe, por ejemplo, un rico cazabe que se produce en las lomas, en las llanuras, ¿verdad?, de Monción, que hay más de 30 empresas pequeñas y medianas procesando el cazabe, que llega de alguna manera, llega aquí a Estados Unidos, pero nosotros quisiéramos que en cada bodega, en cada supermercado, cuando un dominicano quiera consumir algo de su país, una yuca mojana, por ejemplo, o sea, que lo encuentre, que lo encuentre en algún lado. Entonces nosotros hemos querido tomar esta iniciativa que ha sido correspondida por varios productores y exportadores y que ha sido visitada aquí por varios dueños de supermercados, empresarios, importadores, brokers, y esperamos que este sea un punto de partida para que también tengan los dominicanos y los que no son dominicanos la oportunidad de consumir productos dominicanos. Excelente. Bueno, nosotros esperemos que eso sea un punto que se acerque ya casi para que, bueno, podamos disfrutar en los hogares dominicanos, de productos dominicanos. Muy bueno. Muchísimas gracias por la entrevista. Ustedes, amigos, continúen con más del contenido de Somos de Quisqueya. Gracias. Gracias, Dios mío, por conceder en esta plataforma, Señor, esta actividad, Dios eterna. Mira que se comenzó entregándotelo todo en tu santa y preciosa mano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que pisaron esta plataforma, que tú lo guardes, que tú lo cuides en cada entradas y salidas, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y salimos de aquí, oh Jehová, de gloria, debajo de tu presencia. Guárdanos, Señor, en todos caminos y centradas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¡Gracias! 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 Y sin antes darle gracias a cada uno de los patrocinadores de esta transmisión para Somos de Quisqueya! Comenzando por J&R Task Service Corps en San Nicolás, también en San Nicolás, en Manhattan, tenemos a Kat Beauty Uptown. También queremos agradecer, claro, a todos los que nos siguen en las redes sociales, a las diferentes plataformas que transmiten y retransmiten Somos de Quisqueya. Así es que, para todos ustedes, feliz resto del fin de semana. Nos vemos en otra ocasión. Plan Tremco Música 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 Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy merenguero, hasta la tambora. Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy merenguero, hasta la tambora. Oye, negrita, llegó la hora De bailar merengue hasta la tambora Baila con Luis y yo, bailo con Lola Vamos a esperar que llegue la hora Hasta la tambora Pitaste Que si pitaste Y tú pitaste Oye, pitaste Se casó una parejita Ambos muy ricos de cuna Y vivían muy felices Con lujo, con lupa y alcurdia Un día el padre de la joven Quiso visitar su hija Solo quería comprobar Como vivía la niña La muchacha muy contenta Le mostró al padre de la casa El comedor y la piscina El jardín y la terraza Bájate ese cuarto mío Mira que lindo y que fresco A la vez de mi Mario Y el otro para tu nieto El señor se sorprendió Y le pregunto asombrado ¿Cómo van a tener hijas? Si duermen tan separado Ella dijo no hay problema Con lo que me preguntaste Cuando el desea me pita Hoy yo pregunto ¿Pitaste? ¡Ja! Había una vez en mi pueblo Un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mis testimonios Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Y yo los vi A mí nadie me lo dijo Y el noveno resultó Ser bien negrito El marido soportó Por muchos años Pero a la larga El silencio le hizo daño Y decidió confesar A su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes Van a ver ¡Ja! Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo Que a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Mami Sin perder la calma Oye capullo Es hijo mío el negrito Pero dime capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo El negrito es el único tuyo Oye Oye sorullo Que el negrito es el único tuyo ¡Sí! Filetera Hasta que mi novia pase ahí En una noche bonita Y al cabo de un rato anda Y tenía hambre la muchachita Pero como el nobecillo Yo solo tenía un peso La invité pa' que comiera Un sanduichito de queso Cuando vino el mesero Que el menú nos presentó E enseguida mi novia ¿Sabe usted lo que pidió? Filetera Filetera Oye 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 este merengue Es el de la garravera Oye este merengue Es el de la garravera Lo bailan las niñas También las viejas Lo bailan las niñas Y también las viejas La garravera No la bailo yo La garravera Y que no la bailo yo La bailo una vieja Y se murió La bailo una vieja Y del tiro se murió ¡Sí! Y esto sí va bueno mami Rico, rico Y esto sí va bueno mami Rico, rico Ay, sí Ay, sí Sabor Te lo dije Te lo dije ¡Nos aparece con los otros ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.